¿Tienes todo lo que necesitas? Todo lo que necesitas, aquí tengo los regalos, mira ¿Tienes los regalos? Bien, tenemos los regalos Tenemos el árbol, tú tienes todo, ¿eh? Todo sí ¿No necesitas otro micrófono? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien, tengo el micrófono, sí ¿Tienes todo lo que necesitas? Yo también tengo mi micrófono, escucha, sí Sí, estás muy bien, estás muy bien, muy bien Algo me falta, no sé qué es lo que me falta A ver, déjame ver, ¿qué puede ser? ¡Falta Diego! ¡Diego! ¿Dónde está Diego? Sí, 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 yo, 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 yo faltaba, perdón Perdón la demora a ti, te perdón Hola Nina, ¿qué tal? Hola Diego, ¿llegaste? Perdón, sí, tenía un ensayo antes, pero ya estoy aquí Bien, entonces empecemos Sí, ¿qué necesitas? Necesitamos decirle a todos que van a ver en el show Ah, entonces, hagamos la canción ¿La canción? Me parece genial ¿Hacemos la canción, Nina? Sí, 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 el jingle, genial Pero la canción, ¿cuál? ¿La canción? La canción La canción Esa canción Ven a disfrutar Con Nina la llama En el Sánchez Aguilar Junto a los hermanos Chian Ven a disfrutar Juntos esta Navidad ¡Nos esperamos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Espensacular, muy bien! Así estamos iniciando este programa con este espíritu navideño invadiendo los hogares con ese amor y con esa esperanza Estamos iniciando así Noticias de la Mañana pero no sin antes decirles que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Panetones Moderna Detalles que siempre sorprenden Ursulita, buenos días Efectivamente, muy buenos días Feliz Viernes a todos Qué rico estar junto a ustedes esta mañana en un programa cargadísimo También Noticias de la Mañana llega gracias a Nivea Milk Nutritiva Humecta tu piel por mucho más tiempo José Luis ¡Muy bien! ¡Buenos! 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 ¡Ya llegó la Navidad! Estamos aquí listos, pendientes, dispuestos, siempre dispuestos Vénganse para acá Aquí estamos Ahí está Ahora sí, ahora sí Ahí está En vivo es extraordinario Es perfecto Es perfecto Mi querida Úrsula ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien Aquí estamos mi querido Isaac Aquí siempre como que es más sentimiento Así es Sentimiento encontrado ¡Mesquia de emociones! ¡Mesquia de emociones! ¡Mesquia de emociones! ¡Mesquia de emociones! La emoción Un saludo para todos nuestros amables clientes Quédense con nosotros Es viernes Vamos rápidamente con los titulares Fiestas de Año Nuevo en Quito Las exposiciones de monigotes, ferias y la quema de años viejos en cualquier espacio público Quedan suspendidas debido a la pandemia Tenemos los detalles Estreno video de Navidad Hoy estrenamos nuestro video navideño No te pierdas esta emotiva propuesta realizada junto a Varejo En los zapatos de Isaac Delgado Se ponen los zapatos de un panadero artesanal Para elaborar pan de pascua Rocco y Blasti El dúo de los elegidos nos visita para actualizarnos de sus recientes proyectos musicales No te lo pierdas Muy bien, como buen viernes un programa cargado mis queridos compañeros Tenemos emprendedores, tenemos comida deliciosa, tenemos grandes artistas Y hablando de artistas, ustedes vieron al inicio de este programa Como nosotros arrancamos con una invitación muy especial de Nina y de los hermanos Chan Efectivamente ellos van a estar Nina y Chan Picnic Show Una propuesta espectacular en el Teatro Sánchez Aguilar Del 18 al 23 de diciembre A las 5 de la tarde no se lo pueden perder Han preparado algo hermoso por estas festividades Así que gracias a Nina, gracias a los hermanos Chan Por ser parte de este programa esta mañana Y traernos esta información tan bonita Compañeros Así estamos iniciando entonces José Luis Arevalo Vamos a comenzar con información Con las noticias más importantes de este día Las exposiciones de monigotes, ferias y la quema de años viejos en cualquier espacio público Quedan suspendidas debido a la pandemia Además el Consejo Metropolitano de la Capital en la República Mantiene vigente la ordenanza Norma, las disposiciones para circular en la Capital En el caso de incumplirlas habrán sanciones económicas Veamos Vamos a ver que pase aquí Disciplina Esta fue la petición del alcalde de Quito Para evitar la propagación acelerada del COVID-19 Por lo cual la disposición del Cabildo Será prohibir la quema de años viejos En los espacios públicos, aceras y vías Prohibición de todo tipo de acto Que nos va a costar Porque siempre nos reunimos en el barrio Siempre nos reunimos con los compañeros Con los familiares, con los primos Para hacer un monigote Y quemar el monigote Eso no lo vamos a poder hacer este año Y con ello evitar que se efectúen algunas de las tradiciones Que se realizan en los barrios Durante los últimos días de diciembre Incluyendo las exhibiciones de monigotes Está totalmente prohibido cualquier tipo de actividad De fin de año, de quemas de monigotes Por la pandemia Vale de paso decirlas A veces también destruyen el espacio público Destruyen el asfalto Dejan mucha basura Tenemos que ir cambiando un poquito esas tradiciones Pero este año por la pandemia Está totalmente prohibido Quien incumple será sancionado con multas económicas Pues más de 4.000 funcionarios municipales Vigilarán al distrito metropolitano El 31 de diciembre y el 1 de enero Las sanciones están determinadas en las ordenanzas Cuando haces basura en la vía pública Cuando quemas espacios públicos Pero hoy por la pandemia Está totalmente prohibido Sin embargo la venta de años viejos No está prohibida Siempre y cuando no produzcan aglomeraciones Tenemos que rehabilitar nuestra economía Nuestro turismo pero con responsabilidad Seguirnos a los extremos La recomendación de médicos, autoridades y expertos Es el uso de la mascarilla Incluso durante las reuniones familiares Para evitar que en el caso de que alguien tenga coronavirus Lo propague hacia sus seres queridos Informó Sofía Vintimilla Hoy dice la abuelita Guerra avisada No mata gente Así que nosotros ahora Debemos tomar el ejemplo De lo que no se debe hacer Acá para que no pase en las diferentes ciudades No solo en Guayaquil Sino a nivel nacional Si queremos nosotros Quemar nuestro monigote Queremos estar bien Saludar, darnos un abrazo Pues hay que cuidarse Cumplir todas las normas de seguridad Lastimosamente para nuestros hermanos capitalinos Tienen que cumplir todas estas normas Ya lo ha dicho el Consejo Metropolitano Allá en la capital de la República Y no se podrá quemar monigotes También dice que vayan las aceras Se aglutina mucha gente Ya ha existido algunas fiestas Reuniones clandestinas Donde más de 100 personas Han estado precisamente ahí O sea, es en el mismo lugar Es totalmente adieto Falta de respeto, consideración No solamente a los familiares Sino a todos los demás Porque esto, el virus se propaga muy rápidamente Exponencialmente Totalmente hermanos Y muy aparte de eso también El humo afecta Se afecta a las vías respiratorias Y complica también El hecho de poder respirar Para personas que en este caso Están recuperándose del COVID-19 Porque hay todavía muchas personas Que están saliendo de esta situación De este problema Oye, escúchame, Alberto Y también está previo las exhibiciones No solamente la quema Sino también las exhibiciones Explícitamente lo dice Claro, las ferias que se realizaban Las ferias, el recorrido Por eso, ojo al parche Cuidado Acá en la 6 de marzo Si va a estar en algunos lugares abiertos Pero tenemos que protegernos hermanos Porque si no Mira que está en las reuniones Lo que decían los médicos De la mesa técnica Que hasta en las reuniones Familiares pequeñas Así es Se recomienda el uso de mascarillas Así es Pero justamente evitar la propagación Bueno, vamos a continuar Con más información Y la Policía Nacional Anunció Que ha reforzado sus filas En la zona 8 Para las fiestas de Navidad Y fin de año Con el fin de contrastar O contraer Los hechos delictivos Carlos Julio Gurmendi Nos tiene aquí el informe Para contrarrestar Precisamente Todos estos hechos delictivos Y la delincuencia Que está ahora desbordada Indudablemente Veamos la siguiente nota Por favor En la zona 8 Que comprende los cantones Guayaquil Durán y San Borondón La Policía Nacional Ha reforzado sus filas Cuenta con 8 mil uniformados De estos 500 Han sido designados En lugares estratégicos Para combatir los delitos Que se puedan presentar Durante las festividades De Navidad Y fin de año El general César Zapata Comandante de la policía De la zona 8 Manifiesta que se trabaja En una estrategia integral Bajo dos conceptos El primer concepto Bajo un enfoque De violencia criminal Tomemos en cuenta Que aquí en Guayaquil Se maneja el 75% De las muertes violentas Es una violencia criminal Pero también Desde el enfoque Del delito También en prevención situacional Estamos actuando Con otras unidades Como es policía comunitaria Para disminuir La oportunidad Del delito Especialmente El robo a personas Y el robo de accesorios Que es el delito De mayor concurrencia Durante estas épocas Y los distritos Que mayor delito Se registran Según la policía Son Los Esteros Nueva Prosperina Sur Nueve de Octubre Y Durán Aquí se han capturado Organizaciones delictivas Dedicadas al robo de carro Asalto a mano armada Venta y consumo de droga Robo a locales comerciales Y sobre todo El sicariato Hemos creado corredores seguros Carpas seguros En lugares estratégicos No obstante de eso También la policía nacional Ha intervenido En territorios Que han sido bastante complicados En donde Luego de un análisis técnico Hemos determinado Que son áreas De concentración de violencia Desde que la policía Recomienda a la ciudadanía Tomar precauciones Y justo ahora En el mes de diciembre Mes de festejos Como por ejemplo Si acude a una entidad bancaria A retirar dinero Y dar refuerzo policial Si sale de su casa Deje encargado Su domicilio Si va de compras Su carro Dejarlo en un parqueadero seguro Recomendaciones Que fueron expuestas En la cooperativa Andrés Quiñones 1 De la isla Trinitaria Al sur de Guayaquil Donde la policía Brindó atención médica Charlas de orientación Y distracción A la comunidad Fue un tiempo Para demostrar El trabajo en conjunto Entre la policía Y la comunidad Informó Carlos Julio Gurumeno Muy bien Perfecto Extraordinario La labor que cumple La policía nacional Y la zona 8 Que es una de las más afectadas Precisamente por el tema Delincuencial Por las situaciones Que se vienen dando En estos últimos tiempos Bien por ellos Y hay que aplaudir esto Y apoyar Siempre la policía nacional Obviamente Para que cambiemos Como sociedad Y podamos estar Un poco más tranquilos Sobre todo En el feriado de navidad Y fin de año Ahora si vamos a cambiar Totalmente de tema Y quiero saludar También en presentar A José Luis Mi querido Tocayo ¿Cómo le va José Luis Suárez? Tocayo Que nos va a hablar De la primera Teletón digital En el mundo ¿O no? Así es Es inquebrantable Es un reto grandísimo Donde se han acogido Cinco países Está la comunidad Ecuatorianos En Italia Y en la comunidad Ecuatorianos En España En Estados Unidos México Y por supuesto Ecuador Con un solo fin Más siete provincias ¿Cuál es el fin? Llegar Con un momento de esperanza Un momento de alegría Diciembre es un mes realmente Muy triste Porque tanta gente Ha fallecido Ha sido muy complicado el 2020 Y uno se pone más sentimental En diciembre ¿No? Imagínate la gente Los recuerdos En plena Navidad ¿Quién les va a dar una Navidad A los niños huérfanos? Claro Oye, oye Me tocayo ¿Cuándo será esto? Cuéntame un poco Ya más el tema Domingo Domingo 13 de diciembre Domingo 13 de diciembre Están invitados ¿Sí? A ser parte de una Bonita historia De Navidad Bonita historia De solidaridad ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Dónde tengo que ingresar? ¿Y cómo puedo donar? Hay 100 plataformas digitales La verdad Ecuador va a estar contagiado Va a estar contagiado Con esto Porque hay 100 plataformas digitales Que van a transmitir Entre las cuales Está Made in Ecuador Fundación Alexa Barro Hay 30 fundaciones Que van a estar transmitiendo Y recogiendo En estas provincias Alimentos Medicamentos Juguetes Fundas de caramelos Ropa en buen estado Si vas a regalar ¿Y qué plataforma Puedo ingresar para ver? Made in Ecuador Oficial Sí, en Facebook En Facebook Para que todo el mundo Pueda ingresar Made in Ecuador En Facebook Para poder llegar Más de 30 artistas ¿No me decía? Más de 30 artistas Está Douglas Bastidas Está Luis Mateus Cuarto Grado Alexa Barro Hilda Murillo Johnny Lexus Y bueno ¿Cuánto esperan recaudar Y cómo se va a canalizar esto? Bueno Made in Ecuador No hace recaudación Quien les hacen la recaudación Es cada fundación En cada provincia O sea Ah, directo Claro, directamente Porque de esta forma Ellos conocen las necesidades Que necesitan ¿No es cierto? Ya tienen su mapeo Ya tienen sus programas de ayuda Entonces ellos reciben Y hacen la distribución En honor al tiempo Repíteme entonces ¿Qué día, desde qué hora Puede ser Y hasta qué hora Se puede colaborar En ese primer día? Ok, quedan el domingo 13 de diciembre Invitados a Made in Ecuador Oficial Fundación Alexa Barret Domingo 13 A partir de las 4 de la tarde Ingresen al Facebook Y es hora De abrir su corazón Es hora De ser parte De una linda historia De solidaridad Tocayito Muchísimas gracias Y bendiciones Que te vaya muy bien Éxito Tú sabes que para colaborar Aquí estamos siempre Nosotros Y ayudar A la ciudadanía Que está golpeada Bueno, abrazo Y feliz navidad Si no nos vemos Nada bien Muy bien Aquí estamos con Úrsula Por acá está Úrsulita Tiene más recomendaciones De inmediato contigo Mi querido Úrsula A colaborar con ese evento Muchísimas gracias Por estas iniciativas Que siempre apoyan A los que más lo necesitan Pero acá yo les quiero contar algo Porque la tienda de zapatos Liz Quirola Es moda y estilo Y también variedad En un solo lugar Ustedes encontrarán La nueva colección Nia Que es una línea de zapatos Y sandalias Inspiradas y diseñadas Especialmente Para nuestras princesas Las más pequeñitas de la casa Visiten las redes sociales De Liz Arroba Liz Quirola O si no Pueden escribir Al número telefónico 098-299-8498 No esperen más Obsequien De regalo Por ejemplo Unas sandalias De Liz Quirola Perfecto regalo En esta Navidad Liz Quirola Hechos en Ecuador Con ese toque Especial De Liz Y sus diseños Nos vamos a un corte comercial Pero regresamos Con un programa cargado De muchas cosas Para ustedes Como Buen Viernes Enseguida venimos Esto es Noticias de la Mañana Estamos de regreso Con ustedes Es viernes Y Noticias de la Mañana Lo sabe Pero quiero decirles Que hay que cuidarse Y eso nos propone Mastercard Cuidarnos Y cuidar A los demás Para sentirnos seguros Es esencial En este tiempo Los invitamos A pagar con Mastercard Débito Sin contacto Y de forma Completamente segura Pueden suscribirse A sus aplicaciones Favoritas Y comprar en línea Sin ninguna preocupación Mastercard Juntos Empecemos algo Que no tiene precio Ahí les dejo Esa recomendación Ahora nos vamos A la mesa De la información Con la noticia Más importante De esta mañana Junto a Isaac Gracias Gracias Ursulita Estamos aquí Ya listos Y predispuestos Para empezar Con las noticias Más importantes De este día Y es que El mercado De artículos varios Conocido como Las cuatro manzanas Se viste de luces Y de colores navideños Guirnaldas Y coronas Luces Muñecos Flores Y otros adornos Que cuelgan En todos sus locales Con precios Al alcance De su bolsillo Veamos los detalles En la siguiente nota En este momento Acabo de llegar A un popular Mercado De la ciudad De Guayaquil Mercado De artículos varios Ustedes saben A cual me refiero Así es Me encuentro En el famosísimo Mercado Cuatro manzanas Y aquí También ya llegó La navidad Y hay un montón De artículos navideños Para el hogar Desde casitas Papanueles Foquitos Y un sinfín De arbolitos De los cuales usted Puede adquirir Quieren saber De qué se trata Y más detalles A continuación Las compras navideñas Miren Como buena guayaca Ya está regateando Y así ¿No? Hay que regatear Claro ¿Cuánto se la está dejando? ¿Cuánto se la deja? Tres por cinco Tres por cinco ¿Y usted hasta cuánto? Diciendo que me dé cuatro Cuatro por cinco Está bien Claro Sí debe ser Sí le dejan cuatro Claro que sí Lo mejor es precio Para los clientes Aquí de las cuatro manzanas A buen precio Juguete de toda gama Por ejemplo Si yo quiero Esta diez dólares Es un juego de cocina Bien bonito Yo quiero uno más Más económico Y también hay de cinco dólares Tenemos esto Para vanillos Tenemos lo que es novedad Ahorita los carritos de carrera Oye ¿Usted qué va? ¿Va a comprar acá? No Yo trabajo aquí ¿Usted trabaja aquí? ¿Usted va a comprar señora? No Todavía no Observando Pero usted tiene buenos precios acá ¿No? Claro ¿Qué nomás puedo adquirir aquí En artículos navideños? Miren Por poco me choco con estas campanitas Qué bonitas ¿Cuánto están? Quince dólares hasta doce Hasta doce ¿Qué tal? ¿Cómo ve el ambiente aquí? Sí Muy movido Muy comercial Están a buenos precios también Las medidas de bioseguridad ¿Cómo las chequea usted? Sí Creo que todas las personas Están tomando las medidas Respectivas de bioseguridad La mujer es la que Ponen el El cien Cualquier cosita ¿Y dónde está su mujer? Esa la estoy buscando No sé ¿Dónde se va a ir? Se me ha encapado ¿Me la ha perdido la mujer? ¿Qué pasó? Guau Hay cosas ahí totalmente Dicen Este me gustó Disculpe El alcohol amigo Para elegir Ah ya ya Lo siento Yo le iba a preguntar Pero usted ya me recibe Pero con todas las medidas Todo Me encantó esto ¿Y aquí qué es? Un pie de árbol amigo ¿Un pie de árbol? Sí, lo puede poner ahí debajo Y encima lo puede poner el arbolito Ah, guau También tenemos muñequitos Flores Estrellitas Candelabro Arbolitos Al lado de acá Todos los arbolitos Están estos tipos de arbolitos Diferentes, ¿no? A la orden con los arbolitos navideños Este es un pino nieve De dos metros cuarenta de alto ¿Cuánto? En sesenta y cinco dólares ¿Y? ¿Hasta cuánto lo puede dejar? Hasta cincuenta y cinco Para que lo lleve Y aunque no va a ser igual esta Navidad La tradición continúa Y por eso Aquí en el mercado Las cuatro manzanas Usted puede llevar de todo Con precios asequibles A su bolsillo Por eso Yo me voy con lo mío Chicas Ok Aquí está Mi producto Ok Yo me llevo Lo mío Muchísimas gracias Yo me voy con lo mío Mández El pie de algo se le olvida Hay ciertos Todos los detalles Y artículos Que usted se imagina Sin duda alguna Y es tradición Se encuentran En ese lugar Bueno Isaac tuvo la oportunidad De estar allí Yo le preguntaba ¿Y si se cumplían Con los protocolos De bioseguridad? Me dice Sí Todo el mundo Con mascarillas Todos los clientes Que acuden allá También pues tienen Que portar su mascarilla Muy probablemente Todos estaban con su alcohol Aunque parezca Que fuera broma Pero era la realidad Cada vez que me acercaba A un local Todos Por favor Permítame Está en lo correcto Excelente Los precios Los precios son Muy accesibles Muy módicos Y están al alcance De cualquier bolsillo Qué bonito Y así se reactiva La economía Y también se mueve Todo ese espíritu Navideño La navidad Tiene magia La navidad Tiene color Y así se lo vive En ese lugar Ahora sí Ahora sí Perfecto Abrimos Abrimos Yo sé qué Está diciendo Era que me abrieran Para que se vean ¿Por qué? Porque en esta pantalla Se va a reflejar El número 60 60 son los años Que cumple Que vive RTS El primer canal El Evo Avera Bien Nos estamos mintiendo El Gala El día sábado Tenemos un programa Espectacular Preparado con mucho cariño Con mucho corazón El equipo de producción El talento De pantalla Todos estamos preparados Para mostrar lo mejor Al público televidente Y para eso Nosotros tenemos Un tras cámara Tenemos un tras cámara Que va a mostrar un poco Cómo nos hemos estado preparando Para la celebración De los 60 años de RTS Que no solo la celebra Quienes hacemos este canal Sino ustedes Desde casa Que todos estos años Han sido Parte de la historia De este canal Agradecimientos a Huguito Por si acaso Veamos la siguiente nota RTS es una gran familia Nos sentimos orgullosos De contar con un equipo Humano extraordinario Que a lo largo De estos 60 años Se ha dedicado Responsablemente A informar Educar Y entretener Y lo seguiremos Y lo seguiremos haciendo Por muchos años más RTS es un canal Que da la oportunidad Para que Cada uno Que forma parte De esta empresa Pueda crecer Te hace formar parte Es una familia Mejor dicho No es una empresa Cada uno Que nosotros nos conocemos Cada uno Nosotros nos apoyamos Y creo que Hemos demostrado Que estamos En los momentos Más difíciles Y siempre Acompañando A nuestros amigos Televidentes Wow El primer canal Del Ecuador Es 60 años Dicen fácil Pero hay todo Un camino Toda una trayectoria Donde se ha llevado Programación Para toda la familia Para los más pequeñitos Para los más grandes Para quienes Que en ese entonces Eran niños Y ahora ya son O somos Adultos RTS es una familia Y esta familia Cumple 60 años Y lo vamos a celebrar Como siempre Vamos a celebrarlo Con nuestros televidentes Con ustedes Que nos han dado El privilegio De formar parte De sus vidas Y no se pierda Mañana a sábado A las 19 horas El gran especial De los primeros 60 años De RTS Y el primer canal Del Ecuador Estos 60 años Son por ustedes Y esta fiesta Es por y para ustedes Que bonito Que alegría Y que ilusión Con la que nosotros Estamos celebrando Este aniversario Número 60 Y ustedes desde casa También han sido Bonito poder recordar Con este Con este programa especial Que tenemos Exclusivamente Para ustedes Ese polito se pasó Carlos Poveda Con esa cámara Está inspiradazo Se pasaron chicos Es una nota espectacular Que tenemos Y lo que se viene El día de mañana Si así Estaba en otras cámaras Imagínate el día de mañana Así que De todo Van a ver todo lo que ha pasado Por esta pantalla A lo largo de esos 60 años Resumidos en 60 minutos Así que no se lo pueden perder 7 de la noche Todos conectados Con la señal de RT 60 años 60 minutos 60 minutos Así es Perfecto Ahora pasamos Con nuestro querido José Luis Rubio Areva Ya huele Está que prendido Viste las papas Huele extraordinario Aquí Muchísimas gracias chicos Extraordinario Besote Úrsula Guapísima Bellis No se pueden perder Los 60 años El día de mañana Extraordinario El programa que vamos a tener Pero aquí estamos Con Kubik Fryer Qué gusto chicos ¿Cómo están? Eso Mi pana Bajalísimo Y dicen allá En Maraví Qué gusto podemos tener acá ¿De qué se trata Este plenito? ¿Cuál es tu nombre? Roger Roger y Mónica Muy bien Perfecto Aquí estamos entonces ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué surgió? Bueno primero que nada Agradeciendo al canal Por darnos la oportunidad De presentarnos Te comento Son papitas fritas Directamente La idea nació Bueno tiene un inicio Bastante interesante Realmente ¿Por qué? Porque yo quería Ofrecer algo rico Algo cotidiano Prácticamente Aquí de Bajalí Exacto Pero diferente Diferente Exacto Entonces yo me daba cuenta Que si yo voy aquí A la esquina Pues de pronto Pido una papa Y todas son Francesas Exacto Francesas Entonces quería innovar Quería hacer Los otros tipos de cortes ¿Y cómo salió el tipo De chiripa? Te comento que Lo cúbico Nació por No, no, no de chiripa Realmente a mí me gusta En el caldo Por lo general Siempre se da Las papitas así Cortadas Y a mí me encanta En el caldito Sí, en el caldito Exacto Entonces de ahí nació De ahí nació Este desprendimiento Que es importantísimo Y de aquí poco a poco Comenzaron a salir Por ejemplo Papas a la italiana Papas a la americana Nos fuimos innovando Con diferentes toppings Para darle como un sabor adicional A la sencilla papa Pues no A la sencilla papa frita O a la salchipapa Que igual la tenemos Como clásica Esta es la clásica Las tres son las clásicas ¿Por qué las clásicas? Porque son las que Con las que iniciamos Prácticamente Que serían Las salchichas Frankfurt Tocino Y chili Qué rico Este chili me dice Que es una salsa Espectacular Sí, es casero Es casero Receta de casa Prácticamente Todos los que prueban El chili Pues prácticamente Vuelven al día siguiente Ah, es de inmediato Entonces Oye, por ejemplo Esta de aquí Que dice Papa Ranch Que tiene queso cheddar Carne molida Menestra Y huevo Exacto Esa la vamos a ir presentando Exactamente Ahorita estamos preparando Sí Vamos a presentar luego Cómo nosotros Elaboramos Y adornamos los platos Para que Para la presentación Oye, ¿y el guagate Para qué es? ¿Se hace guacamole? Hace también, ¿no? Exacto Para el guacamole La mexicana La papa de la mexicana Dice queso cheddar Carne picada Ahora le mando guacamole Y también Las tortilitas Las tortilitas Chiquititas, ¿no? Exacto Como para darle un poco Más de personalidad Cada papa La idea también Es que las personas Se acostumbren A dejar ciertos platos Aquí la costumbre Es de comer arroz con menestra Arroz, arroz, arroz Pues cambiar un poco El arroz por papa Que también es un ingrediente importante Oye, ¿y se ha puesto a pensar De que también se puede armar Por ejemplo, yo puedo seleccionar Mi topping? Sí, obvio ¿Sí, obvio? ¿Sí, obvio? ¿Sí, obvio? ¿Sí, obvio? Sí, sí Muchas personas Incluso dicen Quiero tocino ¿Sí? Con un poco de guacamole Sí Y salami Por decirlo así Entonces Esa es la idea, ¿no? Extraordinario Por eso se llama Papas y toppings Muy bien Muchísimas gracias por venir Chicos Acá están preparando ¿Qué es lo que están preparando acá? Ahorita estamos preparando Lo que serían la italiana Y la ranch Italiana y ranch Ya vamos a ver más adelante Ese platito ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo hacemos para ir para allá? Ahora estamos ubicados En Sabor Plaza En este conjunto Al café de Teres Ya, eso es en la garzota Sí, en la garzota En la garzota Entrando por transportes Ecuador No, esa sería una buena referencia Muy bien, perfecto Entonces, muchísimas gracias chicos Son los mejores Gracias por venir Vamos a degustar acá Mi pana también Que acá está Que le mete a la cocina Ha sido un gusto Nosotros para ahora Nos vamos a ver Urzulita Aquí le damos Un, dos, tres Le damos el paso Siete Un, dos, tres Guárdame Eso Acá lo recibo Guárdenme un platito Por favor Que eso huele delicioso Una alternativa más Si usted quiere comer Delicioso con su familia En estos días Pero acá Entre ustedes y yo Tengo algo increíble Para mostrarles Fíjense atentamente En la pantalla Que está detrás mío Olvídense De las extensiones De las pestañitas falsas Del sufrimiento De que se nos puedan caer En algún momento Si ustedes realmente Quieren una mirada De impacto Y lucir unas pestañas Preciosas Yo les quiero presentar Nex Que es Nex Es un serum De crecimiento natural De sus propias pestañas Usted se aplica Todas las noches Un poquito Y en pocas semanas Y en pocas semanas Vas a sentir la diferencia Sus pestañas Se van a ver Más largas Más gruesas Más lindas Más fuertes Así que ya lo saben Nex Sus propias pestañitas Como nunca antes Las vieron Para poder lucir Realmente Esa mirada De impacto Seguimos Con este viernes De emprendedores En los exteriores Del canal Se encuentra Isaac Cuéntame Isaac ¿A quién nos tienes por allá? Hola ¿Cómo estás? Si miras atrás de la pantalla Ya aparezco yo Perfecto Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Estoy aquí con Edison Y con Andrea Ellos nos van a mostrar Su emprendimiento Bienvenidos Qué gusto tenerlos acá Gracias Con Noticias de la Mañana Caxu Quiero saber por qué se llama Caxu Quiero que lo digan ustedes ¿Por qué se llama Caxu? En realidad nuestro emprendimiento Surgió por nuestra afición A este tipo de plantitas Caxu se originó Porque Comitamos la palabra Lo que es cactus Y suculentas Y suculento O sea es un suculento cactus En todo caso Bueno cuéntanos ¿Qué tipo de cactus tienen? ¿O solamente manejan cactus? ¿O también otro tipo de plantitas? Nosotros manejamos Lo que son líneas De macetas decorativas También de fibra de vidrio Y manejamos lo que son Plantitas cactus Suculentas Plantas de interior Y también lo que son orquídeas Sí justamente Estaba viendo Increíble Una orquídea Está espectacular Ahora en el caso De que yo quisiera Obtener uno de Uno de estos Maceteritos bien bonitos Con plantas Que son para interiores Y para exteriores también ¿No verdad? Sí ¿Cómo puedo hacer Para contactarlos? Para encontrarlos Nos pueden encontrar En Instagram Como CaxuVC O también nos puede Visitar en Mordesa Central Bálsamo 628 Y Ficus Increíble Y si quiero un número De teléfono Por si acaso Nos puede comunicar Al cero Espacio ya Como que yo voy a notar Vamos 0960 788 688 688 688 Perfecto Edison Andrea Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Espero No, está espectacular Estas macetitas Usted las tiene que tener En su casa Si quiere decorarla De mejor manera Con unas plantitas Y así Hasta limpia el ambiente Pero seguimos Con más emprendimientos Y regresamos a estudios Por favor Ursulita Cuénteme ¿Qué es lo que nos trae El día de hoy? Mi querido Isaac Acá también Estamos en súper buena compañía Con una extraordinaria propuesta Unas queridas amigas Las gemelas Paola y Lucía Jaramillo Nos traen Un emprendimiento Que se llama Twins Y Twins Es un emprendimiento Que nació En este tiempo De pandemia Felicitaciones Por emprender Es un desafío Hacerlo en estos tiempos Bienvenida chicas Muchísimas gracias Gracias Ursula Por darnos la oportunidad De dar a conocer Twins By Paola y Lucía La verdad es que ha sido Todo un desafío Este año En que enfrentamos Una pandemia Pero lo decidimos hacer ¿Por qué? Porque ya teníamos Años pensando Y decimos Este es el momento Porque si no es ahora Nunca Ahora nunca ¿De qué se trata? ¿Qué tiene? Bueno, hemos decidido Y comenzar por pañuelos Pañuelos últimos Como ustedes pueden ver También a las modelos Acá las tenemos De diferentes maneras Tu cabeza Lo podemos utilizar también Como una blusita Y después de dar diversos usos ¿Qué queríamos? Llegar a las jóvenes Llegar a las madres Con estos pañuelos Que la gente nos ha escrito Vamos a ver a las chicas Ahí está Fascinadas Con este estilo Porque lo pueden lucir También aquí en Guayaquil En el sol Tu pañuelito Le das un toque diferente Un toque sofisticado Y también Lucía Tienen esas faldas También divinas Me encanta Hoy la primicia Aquí en RTS Justamente Nuestras faldas De randas Mira que lindas También son multiúsicos Porque la puedes usar No solo para un evento Como Navidad Como para fin de año Sino también Para la época De playa Que ya lo tenemos Cada vez más cerca Miren esa roja Y colores divinos Amarillo Blanco Rojo Y esto me encanta Porque le queda bien A las que son altas A las bajitas A las más llenitas A las más delgaditas A todos nos queda bien Esa falda larga Tenemos unos sujetadores ¿Por qué? Porque el mensaje Que queremos también Llegar a la gente Es si puedes vestirte bien También Pero no olvidarte De tu mascarilla Podemos mostrarlo Los sujetadores Es para colgar la mascarilla ¿Verdad? Aquí está O sea es súper Para colgar Super fashion Nuestra mascarilla De todos los colores Ustedes se la ponen así No se te va a olvidar Nunca tu mascarilla Y aquí te cuelgas Las mascarillas Hermoso Aquí no le ha pasado Que te vas a un restaurante Dejas tu mascarilla En la mesa La dejas botada Y tenemos colores navideños Rojo Amarillo Precioso Chicas los felicito De verdad Muchísimos éxitos En este emprendimiento Y realmente Yo siempre digo A los emprendedores Que vienen acá Emprender En estos tiempos de pandemia Es todo un desafío Que inspira a otras personas A hacer lo mismo Así es Un abrazo chicas Gracias Muchísimos éxitos Twins Ay Paola y Lucía Ahí está Síganme en las redes sociales Nos vamos a un corte Y enseguida regresamos Con más Con nuestro estreno Del video navideño Así que estén súper atentos Y algo me enseñó este año Es a disfrutar de esos pequeños detalles Como la llamada de un amigo Escuchar un villancico Y comer algo Que solo en navidad Se puede comer Un delicioso panetón De moderna Panetón es moderna Detalles Que sorprenden Y les tenemos una sorpresa El día de hoy Porque nos acompaña Alguien muy especial Pero antes de eso Déjenme por favor Probar este delicioso Y riquísimo Pan Ursulita y José Luis Ya les caigo allá Pero primero El rico pan Exacto Bueno Acá estamos hablando De lo rico Que se come Justamente En estas fechas De diciembre Y de navidad Pero acá no queremos Hablar de comida Queremos hablar De emociones Queremos hablar de arte Queremos hablar de música Y queremos que Bare Que ya esté aquí con nosotros Nos cuente En qué se inspiró Para esta canción Que como decíamos Nos trae Esa luz de esperanza Gracias por estar aquí Gracias por esa canción Tan bonita No, gracias por esta invitación Tremenda Para mí es muy importante Y sobre todo En este año Brindar esperanza Brindar fe Y es justamente eso La canción Me siento vivo Y en esta navidad La navidad que Sonrisas Compartir A pesar de que estamos En la situación Que estamos viviendo Creo que era muy importante Y sobre todo para ustedes Que cogieron esta canción La adoptaron como suya Y tremendo músico Porque me encantó Me encantó grabar Gracias En el estudio ¡Qué buenísimo! Entonces era un momento Maravilloso Maravilloso para poder lanzar Este tema con ustedes Que son influencia Para todos De positivos De cosas optimistas Y eso tiene la canción Mucha alegría Increíble Espectacular Me acuerdo que cuando fuimos Ahí a grabar el estudio Se siente esa vibra Y tienes una vibra Espectacular Muchísimas gracias Por brindarnos esa alegría Con esas letras Y con esta canción Que para nosotros Realmente es muy emocionante Y para el público Transviviente Indudablemente lo va a hacer Y tú le pusiste el toque No, gracias a toda la producción Maravilloso Cuando fueron al estudio A grabar las reuniones Que he tenido Con la gente De RTC Verdaderamente Les agradezco Y sé que va a sumar mucho A la Navidad De todas las familias ecuatorianas Porque eso es lo que están haciendo Obviamente el compositor El cantante que crea Es indudablemente Tiene que inspirarse en algo ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Porque escuchaba por ejemplo Arjona dice que a veces Se sube en el taxi Se sube en el taxi Voy corriendo Hay otro que por ejemplo Dice a Ricardo Montaner Que se tenía que alejar del mundo Irse a una montaña El general decía Que para dos libros de cotero De cotero Se iba a lo alto de una montaña ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Bueno específicamente En esta canción Era la vivencia de mucha gente El de salir adelante El imaginarme Que necesitábamos Un color esperanza Pero por ejemplo Tú te sientas Te encierras en tu cuarto El estudio El estudio ¿Qué haces para escribir? Te va a parecer chistoso Pero yo En el baño Cuando salgo en la mañana Cuando salgo en la mañana Me levanto muy temprano Amanejando Y se me viene una melodía No con parjona Escribiendo en el carro En mi mente Y ahí salen muchas melodías A las melodías Les pongo la letra Por ejemplo Primero aparece la melodía A veces sí A veces no No puede ser O sea tú pagas la radio Por ejemplo Y vas en el Correcto Eso es Va ahí Ahora Exactamente La inspiración llega En cualquier lugar Eso A veces se le pasa Cuando estoy bañando O sea Es el músico El compositor Es el músico El compositor Yo apago En la radio Y empieza Y empieza Y el blanco Bueno Ahora sí Llegó el momento Más esperado Por todos nosotros Detrás de esto Roberto Nuestro pro George Darío Increíble Todos Nancy Con el espíritu Todos los camarógrafos Espectacular Polito También está ahí Los chicos Y ahora También está Nuestro chiquilí Jefferson Huguito Todo el equipo De operaciones Y en producción Y espectacular Vamos a Robertito ¿Sí le está Robertito? Claro El primero Roberto Te merece miles de aplausos Todos Quienes están delante Y detrás de esta producción Espectacular Y esta musical Que lo vamos a presentar En este momento Vamos a presentar Con bombos y platillos A la buena Tres Uno ¡Ajá! ¡Ajá! Agradecido por la vida Amadecí Con esas ganas locas De vivir Por ese sueño Del que soy dueño Que con mis manos Voy a construir Es el presente Lo que debo disfrutar Porque el mañana No lo puedo descifrar Que afortunado soy De tener más De lo que doy Que te encontré En la melodía De mi canción Me siento vivo Porque respiro Navidad, Navidad Porque la vida Me regala El camino En esta Navidad Abro la ventana Y pongo las pulgas En la mañana Y pongo las campanas De felicidad Porque llego Porque llego Navidad Porque llego Navidad Me siento vivo Me siento vivo Navidad, Navidad Porque me inspiro A dibujar una sonrisa En mi destino Me siento vivo Noticias de la mañana Noticias de la mañana Porque llego Navidad Porque llego Navidad Me siento vivo El salto otra vez El salto otra vez El salto otra vez Oye La vida estuvo buena Oye Agradecimientos Agradecimientos especiales ¿Sabes qué? Agradecimientos como una película Así es Como película así A trailer A Luis Villacique Estuvo detrás En la edición También Caritos Y la dirección especial De nuestro amigo Darío Fernández ¡Darío! Y ahí también Pues Nancy detrás Ahí viendo Todo este Mimétrico A todos los chicos Allí en Mapasinge También Oye A locación Además ese sector De Mapasinge Que estaba todo tan bonito Gente maravillosa Con esa calle Tan bonita Decorada Donde nos hicieron Tanto corazón Totalemente Estaron súper bien No, lindo ambiente Y eso es lo que se refleja En el video Se refleja ese amor Se refleja esa esperanza Se refleja esa alegría Y es lo que queremos impartir Gracias Varega Y gracias a ti Porque la inspiración Fue ese tema Muchísimas gracias De verdad Varega Por este hermoso tema Oye Espero que lo puedan disfrutar Todos Espero que lo puedan disfrutar Porque Que ese mensaje Siga de cada uno En esta Navidad Y vuelva a renacer Cada vez y cuando Que Dios te bendiga A ti y a la mamá De veré que nos está viendo La señora Norma Un abrazo muy grande Que sé que está viendo A su hijo Y a todo nuestro programa Y quería también Estar pendiente De ese estreno Un besito para usted Anita José David ¿Qué está pasando? Todo el equipo Nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa Que estamos con más Aquí Noticias de la Mañana Mi querido pana ¡Salud! Gracias Ya ven La Navidad Me regala el casino Me siento vivo Porque me inspiro A dibujar una sonrisa En mi destino En esta Navidad Queremos que llegue la paz Siempre al enamor Y los demás La fe y la esperanza La felicidad En esta Navidad Habla Petrona De regreso con ustedes Para mostrarles Esta maravilla Llegó Sensei Shower Gel Es un gel de baño De últimas generaciones Altamente espumoso Deja tu piel Súper suave Y tersa Con un delicioso Y agradable Y además Duradero Aroma herbal Tiene una novedosa Fórmula Que tan solo Una pequeña cantidad Genera abundante espuma Como lo están viendo En el video Shower Gel Sensei Ideal Para toda la familia Pruébalo No te vas a arrepentir Realmente es un producto Extraordinario Para toda la familia Sensei Shower Gel Ahora si Acompáñenme Porque Acá en el centro De nuestro estudio Se encuentra Isaac Porque como todos los viernes Nos va a presentar En tus zapatos Él tuvo la oportunidad De estar En los zapatos De un panadero Así es De un repostero De pan de pasco Así exactamente Eso es lo que Estuve haciendo Bueno la semana pasada Estuve ahí Preparando un pancito De pascua Panetone Panetone Que rico Quiero pan Quiero pan Quiero pan Bueno vamos a ver La siguiente nota Que me he hecho Con mucho cariño Para ustedes Primero vamos a preparar Pan de pascua Estos son pocos días De que ya llegue La navidad Y es momento De dar Y de recibir regalos De probar Ese chocolate caliente Pero sobre todo De comer Ese riquísimo Pan de pascua Y no hay nada mejor Que prepararlo Con las propias manos Por eso Hoy Trataré de preparar Un panetón ¿Quieres saber Cómo me va? Acompáñame Encuentro ya Con Nicolás Y él me va a enseñar A preparar Este riquísimo Pan de pascua Conocido como panetón También Nosotros tenemos aquí Un prefermento Es una masa diferente Es una masa diferente Es una masa Una como levadura biológica Que te transforma La azúcar La lactosa Te lo transforma A fructosa ¿Y eso en español es? O sea Es algo Es algo Como más saludable Para la persona Ay, ahí entendí Saludable Porque mucha azúcar Al cuerpo Se hace daño Ay, perfecto Entonces, vamos a preparar Manos a la hora ¿Le parece? Por si acaso Le comento Que yo ya hice Pancitos y piquitos Así que no se vaya a sorprender De mi arte culinario De mis habilidades culinarias Ya, por estas fechas Por estas fechas Desde octubre Hasta los primeros días de enero Es cuando más se intensifica La venta del panetón Pan de pascua Y es algo que Se puede compartir en familia La noche de navidad Un lindo obsequio para la familia Esto El 50% El 50% En este momento Vamos a ir agregando Lo que es la esponja O prefermente ¿Esponja? Sí Porque se llama esponja Como si tú estuvieras Tocando un colchón ¡Qué rico! Como propietario Me preocupo muchísimo En la calidad del producto Los considero A mis panes de pascua Como que fueran mis hijos Hasta que no están empacados Hasta que no están En su caja Listas para la venta Al público Yo no me puedo Desamparar de ellos No me puedo Alejar de los panes de pascua ¿Para qué? Esto se va Un verdadero pan de pascua ¿Qué crees que le hace falta? ¿Ah? La Esencia de panetón Sí, ¿no? Está bien Esencia de panetón Perfecto Ahí está Oiga, pero Esto huele durísimo ¿Qué usted me dice? Ahora sí, echamos el chocolate ¡Uy! Mi parte favorita Vamos a ir agregando Las cerezas Llega el momento De distribuir Este pan En pociones De 500 gramos Y para eso Nosotros tenemos Esta pesita Lo bonito De este pan de pascua Es que reúne familias Compartir en familia Un pan de pascua Con un chocolate caliente Es lo más delicioso De las fiestas navideñas Y bueno Los panetones Ya están listos Para poderlos comer Ahora sí Un momentito Todavía no Todavía falta un proceso Y el más importante ¿Todavía falta? Claro El proceso de enfriamiento Si nosotros lo comemos Así caliente No vamos a sentir Sabor a nada ¿En serio? Tenemos que esperar De 4 a 5 horas Para que se asienten Las azúcares Se asienten El almidón Se asienten todo Como dice Anito Belén La pastelería Y la repostería Es muy complicada Y de mucha paciencia Pero me quedo Con la satisfacción De que pude realizar algo Y con mis propias manos De esto aprendí Que no es necesario En estas fechas Celebrar con cosas Ostentosas O con Derroches Lo importante está En los pequeños detalles Y vivir esos momentos Muy especiales Junto a los que más quieren Feliz de fiesta Quiero Cáceres Qué rico que se veía Y realmente Como tú bien lo decías Y Anita Belén Lo dice siempre La paciencia Es la virtud Del pastelero Y del panadero Sí, pero detrás De este pan Hay un bonito mensaje Y es el poder pasar Un momento de economía Junto a tu familia Poder disfrutar Estos momentos Que lamentablemente Estamos viviendo En estas épocas Y es de la pandemia Es de mucha ansiedad De muchos miedos Pero qué rico Poner un pan de Pascua En la mesa Y que eso represente La familiaridad El amor Que congregue a la familia Alrededor de un pancito Y la felicidad Exactamente Y recordar así Que nuevamente Jesús nace en nuestros corazones Eso fue En los zapatos De un repostero De pan de Pascua Qué bonito trabajo Felicitaciones Y bueno Un saludo muy especial A quienes son parte De esa panadería Y a él y toda su familia Mi querido Wilson Pues realmente Toda una tradición También aquí en nuestra ciudad Perfecto Y ahora vamos Con José Luis Rubio Arevalo Que nos va a mostrar Un entrenamiento Por favor José Luis Muy bien Te pasa siempre Con los zapatos Para tener una virtud Que tienen todos ellos Para entregarnos El mejor pan Y a propósito de pan Lo puedes combinar Nada más y nada menos Que con una mermelada Por eso está Mi querida Sam Aquí listo Con las recetas De Queen D ¿De qué se trata? Cuéntame A ver Son mermeladas Super naturales Muy orgánicas Super saludables Tienes un poquito Ahí sí Ya Son mermeladas Super naturales Super orgánicas Super saludables Mermeladas O sea ¿Cuál es la diferencia Entre una mermelada Que voy a ir comprando En el mercado Con esta de acá Por ejemplo Por ejemplo En las mermeladas De supermercado Viene una libra De fruta Libra y media Dos libras De azúcar Azúcar procesada Esto no tiene azúcar Jamás Nunca en la vida ¿Con qué la endulzas? Estas de aquí Estas de aquí Estas están endulzadas Con panela Pero también endulzamos Con miliabeja O stevia naturales ¿En serio? Qué buenísimo Y es una muy buena alternativa Ahora que viene Navidad Que hay muchas Amas de casa Que las mezclan Con Que hacen sus platos Con mermelada Esto de acá Rapidísimo Antes que En honor al tiempo Esto de qué se trata Viene un pack Que tú lo vendes ¿No? Así es Es la Christmas B-Box Que es una caja navideña Dentro vienen Dos sabores De mermeladas De las bases Y viene una chiquita Que es de la nueva mermelada Que se llama María Manguito Que es una mermelada De estación María Manguito De estación O sea Noviembre De diciembre Exacto Y un recipiente De tostadas Para que se pueda disfrutar Buenísimo Buenísimo A ver ¿De qué sabores viene Rapidísimo A ver Este es Sandra Mora Sandra Mora Adora llora Que llora Este es mi barrio Este es mi barrio Esta es de piña Se llama La Niña La Niña Chica fresita De frutilla Y María Manguito Ay Que bonito Muy bien Perfecto Entonces ¿Dónde te puedo ubicar? En redes Estamos como las recetas De Queen B Y también estamos En Casa Impro Muy bien En Casa Impro Esto queda en los ceibos ¿No? En los ceibos Sí Hay un abrazo también Para mi pana Fabri 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 Un beso Un abrazo Aquí ya saben Entonces las recetas Aquí estamos Las recetas de Queen B Para que compren Mi querida Sam Te pasaste Hiciste reír Bastante durísimo Hiciste escándalo ¿Con quién estamos ahora? Isaac La Hueca Isaac Sí Gracias amigo José Luis Aquí estoy con estas papas Espectaculares Ya la probé una Yo estoy Pero es volando Hola Roger y Mónica Nos van a seguir mostrando Y Coco también Este delicioso plato Pero recordemos un poquito Porque yo estaba fuera Con el emprendimiento Y no estuvimos al tanto Tienen diferentes tipos de papas ¿Verdad? Anteriormente pues estábamos diciendo Que estas serían las clásicas Ajá Sí Y tenemos este también Que sería la cúbica Donde vienen los tres ingredientes principales ¿Cuáles son? Los principales Serían tocino, chorizo y chili Y chili Uy qué rico De aquí vienen las especiales Que por ejemplo Este que ya está armado Que sería la mexicana Que viene guacamole Ronditos Y carne picada Ay delicioso Sí Ahorita Ahorita por ejemplo Aquí ya están armando Lo que sería la italiana Permítame sacar un ratito Porque creo que me va a tapar Acá Ahí estamos muy bien Estamos armando ahorita Lo que sería la italiana Que lleva queso mozzarella Queso cheddar Salami Y tocino Un manjar de los dioses Yo soy fanático de las papas Por si acaso Sí Me encantan las papas Me enseñaron a comer A quien no le gustan las papas Sí Me enseñaron a comer papitas Con queso desde pequeño Que tengo 5 años Y por allá pues tenemos Lo que sería la ranch Que es un plato La ranch Que viene en menestra Ok Carne molida Tres piezas de carne molida Pómalo por acá Ah sí se ve ahí Perfecto Es rico Principal Y con qué se lo puede acompañar Con qué tipo de bebida Algo suave Algo suave puede ser De hecho la bebida Puede ser a su elección Puede ser gaseosa Sí Aunque los habilitos también Pero personalmente Tiene un toque picante Un toque picante Entonces eso le da un gustito Para acompañarlo con otra bebida Un poquito más fuerte ¿No? Para adultos Entonces Qué perfecto Oigan ¿Verdón Coco? Sí ¡Oh cierto! Tiene toda la razón Coco Gracias Coco Usted sí sabe Quiero mandarle un inmenso saludo De cumpleaños A un fiel televidente Edison Tacle Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Un fuerte abrazo Compañero Muchísimas gracias amigos Por habernos acompañado El día de hoy Muchísimas gracias Coco Amigos Aquí está Mónica Coco Espectacular Tenemos más papitas aquí Para que usted pueda degustar Muchísimas gracias Urzulita nos va a recomendar Algo importante para usted Urzulita Muy bien Acá estamos Para decirles Que tenemos nosotros Aliados para nuestra piel Comprueba como la crema corporal Mi Vea Milk Nutritiva Humecta tu piel Hasta por 48 horas La deja suave La deja terza Por más tiempo ¿Saben por qué? Porque tiene una fórmula espectacular Su fórmula tiene El doble de aceite De almendras Que es ideal Para pieles que están Secas O extra secas Nutre tu piel Por mucho más tiempo Con el cuidado superior Que solo Mi Vea Milk Nutritiva Te da Un poquito Y su piel Va a estar Completamente Hidratada Yo aprovecho Cada mención Para ponerme cremita Porque además Tiene un aroma Riquísimo Muchísimas gracias A mi Vea Milk Nutritiva Ahora si Nos vamos Del otro lado Con mi querido José Luis Que tiene Invitados especiales Más artistas Y más música Esta mañana En Noticias de la Mañana Muy bien Perfecto Acá estamos Claro que si Muchísimas gracias Acá tenemos Invitados especiales Rocco y Blasti Van a estar aquí En Noticias de la Mañana A volar el corte Y no se puede perder aquí En Noticias de la Mañana Ya Venimos El tiempo se nos pasa demasiado rápido Cuando la estamos pasando lindo Entre ustedes y yo Sobre todo las mujeres Que ven nuestro programa Les tengo algo increíble Que contar Y mostrar Fíjense en esta pantalla Olvídense de las extensiones De las pestañitas falsas Del sufrimiento De que en algún momento importante Se nos puedan caer Si quieres una nueva mirada Y lucir tus pestañas preciosas Quiero presentarles Nex Nex es el serum De crecimiento natural De sus propias pestañas Es facilito de aplicar Usted todas las noches Se aplica un poquito En cada una de sus pestañas Y en pocas semanas Van a sentir la diferencia Se van a ver Mucho más largas Más gruesas Más fuertes Más lindas Así que ya lo saben Prueben las nuevas Nex Sus propias pestañas Como nunca antes Las vieron Ahora si José Luis está Con nuestros invitados Especiales De esta mañana Rocco y Blasti Noticias de la mañana Muy bien Muchísimas gracias Aquí están los muchachos De Rocco y Blasti Es un aplauso enorme Muy bien Perfecto Mi pana Que gusto Vemos acá Listos Y acá nos vienen A hacer una propuesta Pero antes hay Una sorpresita Que nos tienen Bueno si Primero buenos días Gracias por la invitación Los saluda Rocco y Blasti Y toda mi gente Bendiciones Y si hay una sorpresa No podemos hablar mucho Pero solo Podemos decir que Venimos cargados De buena vibra Buena vibra Buena onda Y positivismo Eso sí No se puede No se puede Entonces No no es una sorpresa Totalmente Así que ya Cuando esté lista Cuando esté totalmente Ready Como decimos nosotros Pues la van a escuchar Y espero que les guste Ya me dijo el productor De aquí De aquí De acá hay noticias De la mañana Y ellos que están cocinando Algo que pronto Ustedes lo van a saber Y ahora me de nuevo Tema entonces De panas ¿De qué se trata Pues esto hermano De panas De panas Bueno De panas se trata De Tuviste una De que supongamos Que tuviste una relación Hace mucho tiempo Ya Y no es la Y no es la típica Y no es la típica Que terminas tú peleado O que odias a esa persona A tu ex Ya Y de repente dice ¿Sabes qué? Estoy recordando Los buenos momentos Que pasaban Recordándome suena Remember ¿Sí? ¿Una cosa? Algo así ¿Eh? Entonces Le dice ¿Sabes qué? Tú estás soltera Yo sigo soltero ¿Qué tal si Probamos un ratito A ver cómo nos va? ¿Quién? Y esa Perfecto Entonces ¿Qué le parece? Para que ya mismo Antes de escucharnos Vamos a ir con Ursulita e Isaac Pero antes vamos con Isaacito Que nos tiene recomendaciones Venimos con Rocco y Blasti Bienvenidos amigos Rocco y Blasti Noticias de la Mañana Pero así vamos nosotros Terminando este espectacular programa Y esta semana Que ha sido Pero de bendición Para muchos de nosotros Pero antes Déjenme decirle Que Noticias de la Mañana Llegó a ustedes Gracias a Panetones Modernos Detalles que sorprenden Ursulita Noticias de la Mañana También llega Cada Mañana A ustedes Gracias a Nivea Mil Nutritiva Humecta tu piel Por mucho más tiempo Y ahora sí Para cerrar nuestro programa Sin más preámbulo Vamos a escuchar A Rocco y Blasti Para cerrar así Nuestro programa El escenario es de ustedes De Panas que recuerdo Todos esos momentos Que tú Y yo Aquel amor eterno De Panas lo recuerdo Aquello Que era único Que todos digan lo muy bien Que la pasamos Y todas las vainas Que tú y yo experimentamos Lo que dijimos No fue malo Borracho Gritamos Te amo Si quieres Como yo Imagínate Haciéndolo Conmigo Sin control Bailando Bailando Si quieres Como yo Imagínate Haciéndolo Conmigo Sin control Bailando Bailando Dime baby Dime baby Que ando ready Y queriendo repetir No es más lady Es que tú tienes Ese flow que te calle Te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solo quiero que me perdones Como dice Barbie baby Es que me mata tú lo salvaje Quiero revivir esa noche Esas posiciones que haces A mí me tienen fuera de base Si quieres Si quieres Como yo Imagínate Haciéndolo Conmigo Sin control Bailando Bailando Si quieres Si quieres Como yo Imagínate Haciéndolo Conmigo Sin control Bailando Bailando De pana que recuerdo Dime baby, dime baby Que estoy ready Siempre ready pa' ti, baby Es que tú tienes ese flow que te calle Desde la zona Dime los clans Los elegidos Los elegidos, baby, baby For music Con esa energía Con ese baile Así cerramos nuestro programa de este viernes No sin antes invitarlos a que mañana No se pierdan el especial Por los 60 años de RT Muy bien, aplausos, RT hace 60 años Mañana tendremos absolutamente Todos los detalles de recuento Estos 60 años acá en la pantalla ¿Tú también estuviste, Nair? Por favor, hace 20 años Hice lo que tal Así es, el día sábado Sábado 12 de diciembre a las 7 de la noche Usted tiene una cita exclusivamente con nosotros Acompañándonos juntos con la familia Es más, pueden estar en piqueitos Ahí disfrutarse Claro, que sea un momento para compartir en familia con amigos Debe ser Yo me acuerdo de Sábado Gigante Y el Chacán, ¿te acuerdas, don Francisco? Mucho tiempo Los Piedras A lo que tal, América Oye, sobre todo en cuanto a lo deportivo Todas las historias, pero... Copa se convirtió en un ícono Un ícono En el programa deportivo Y obviamente todavía acá estamos en Copa Y me siento contento, feliz, orgulloso De poder pertenecer a esta casa ¿Cuánto años estuviste tú en Alucin? Yo en Alucin, ¿qué tal? Estuve tres años Hace 20 años atrás Imagínense ¿Y saben qué? Estuve en tres Ya sacaron la cuenta ¡Los mejores contenidos! Como decíamos hace un momento Con Isaac Ha sido todo un desafío Para el equipo Resumir en 60 minutos 60 años de historia En este canal Deportes, entretenimiento De todo Información, noticieros Bramas de cine, talk shows Novelas, infantiles Bueno, de todo La cuna de los artistas La fe de alegría ¡Señor! ¡Copio! Por favor Hay algunos memes que dicen Recuerdan la leyenda Cuando de todos los días A las ocho de la noche Daba noche del Oscar ¿Qué se acuerdan de eso? Oscar Suárez Por favor Y él justamente está ahí hablando Y está dando testimonios Es espectacular Así nos despedimos compañeros Ya saben, tienen una cita mañana Aquí en RTS Siete de la noche Y he pedido del público El público no sabe Cómo nos ha escrito Por ese video Así que muchísimas gracias Por ese cariño Por esos comentarios Así cerramos el programa Con el videíto Agradeciéndolo también A nuestros emprendedores Gracias A la vuelta también Muchísimas gracias Por acompañarnos Roque Plasti también Muchísimas gracias Baré Baré Nuestra vida espectacular Los hermanos de la mañana Por supuesto Los hermanos Chian Que tienen que ir a ver Los al Sánchez Aguilar Desde el 18 Muy bien Estamos así finalizados Esta semana amigos Es un honor Siempre estar junto a ustedes ¡Qué bonita! Qué bonita Qué bonita ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me pongo a borrar! ¡Para el disperso! Un beso ¡Qué bonita! ¡Chau! ¡Chau! Ahí estamos De felicidad Porque llegó nadie Agradecido por la vida Me adecí Con esas ganas Locas de vivir Por ese sueño Del que soy dueño Que con mis manos Voy a construir Es el presente Lo que debo disfrutar Porque el mañana No lo puedo descifrar Que afortunado soy De tener más De lo que doy Que te encontré En la melodía De mi canción Me siento vivo Porque respiro Porque la vida Me regala el camino En esta Navidad Abro la ventana Y pongo los días En la mañana Y llego la campana De felicidad Porque llegó Navidad Eres mi aprendizaje Mi aventura y coraje Vivir es lo que quiero Me siento vivo Me siento vivo Porque respiro Porque la vida Me regala el camino Me siento vivo Navidad, Navidad Porque me inspiro A dibujar una sonrisa En mi destino Me siento vivo Me siento vivo Noticias de la mañana Porque llego la vida Porque llego Navidad Me siento vivo